¡Feliz Navidad, Narciso! ¿Qué estás haciendo? Hola, amigos. Bueno, hoy en día estoy viendo el correo que llegó en nuestra oficina. En este momento yo tengo mucha fortuna. ¿Por qué? Porque voy a dar regalitos a los clientes de la oficina de Narciso Cruz. ¿Qué tipo de regalitos? La residencia, la green card, permisos de trabajo. Obviamente, beneficios para mucha gente. Amigos, aquí en nuestra oficina todavía vive el sueño americano. Nosotros ayudamos al pueblo inmigrante. Nosotros defendemos a ese pueblo. Yo quiero ser el abogado de ustedes, un abogado de confianza. Mis consultas están en San Diego, California. Pero a través de llamadas y videollamadas estoy disponible por todo el mundo. ¡Feliz Navidad, amigos!